carpes bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review sobre la temporada 2 de chucky en este caso el capítulo número 4 death on denial que ha sido dirigido por don mancini y se nota se nota en fin vamos con la crítica con spoilers comenzamos pues nada vamos con este capítulo la verdad es que yo ya no sé qué pensar el capítulo inicia con unos flashbacks exit of chucky para poner un poco en contexto de que básicamente pues tiffany está obsesionada con ser jennifer tilly que lo recordemos y porque este capítulo va básicamente de eso no de una de una tiffany que se hace pasar por jennifer tilly y obviamente los que conocen a jennifer tilly de años pues se dan cuenta de que esto no es lógico de que no está actuando como era ella normalmente etcétera etcétera no pero a ver esto es un poco como un capítulo de agatha christ y algo así que ha hecho se siente como algo un proyecto de don mancini que no le que no le aceptaron y lo entiendo perfectamente un capítulo un capítulo o una película que don mancini quería hacer y que ha aprovechado la serie en la que tiene libertad total para colarlo y se ha quedado tan a gusto primero el capítulo comienza con una especie de programa que nos presenta el capítulo que vamos a ver algo que ya para mí es un error porque nos saca completamente de lo que es la serie la serie está siendo muy meta es verdad está siendo muy pues eso como digo muy meta no es cine dentro de cine pues serie dentro de serie aquí tenemos ahora que chucky nos presenta el capítulo está en un programa de televisión y esta parte continuará al final con la resolución del caso resolviendo dudas de los espectadores que han tenido en este capítulo y con la muerte de live una mujer que trabaja en la w está que yo pues no la conozco ni ni nada entonces tampoco para mí me la ha sudado básicamente porque no conozco a la a la muchacha no sé qué trabajo tiene ni nada entonces pues 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 nada me queda igual no referencia de nuevo a abel en la que la muñeca de bright sin sin ser tiffany sin ser rubia que imagino que conforme pasen los capítulos se descubrirá que esa muñeca tiene algo porque si no para qué coño me la metes tanto como sea puro fanservice es para pegarle de hostias y espero que en algún punto esa muñeca tenga algún tipo de vida o lo que sea este capítulo se siente pues eso un proyecto fallo de don mancini que el tío ha colado aquí y se ha quedado tan a gusto hay cosas buenas pero hay cosas que me han parecido horribles dentro de este capítulo en primer lugar creo que tiffany ya no es tiffany o sea tú ves esta mujer y parece un personaje completamente diferente a la tiffany que conocimos en bright incluso la tiffany que se veía en sit es una tiffany totalmente desbordada una tiffany completamente auto paródica una tiffany exageradamente e interpretada es decir está muy sobreactuada esta tiffany y no es la tiffany que a mí me gustaba ver en bright es una pena porque jenny fertili lo hace de putísima madre pero esta no es tiffany podemos pensar que se le ha ido a la cabeza porque ella se piensa que es jenny fertili podemos pensarlo pero creo que está exageradísimo todo este tema después hay una de cal y una de arena con respecto a las fechas otra vez don mancini no tiene en cuenta ninguna puta fecha se nota un huevo pero sí que ha tenido en cuenta la edad de glenn y glenda y en esto sí que oye chapó porque es lo que hemos dicho siempre en otros vídeos lo he hecho en directos lo he dicho haciendo cálculos glenn y glenda lo lógico sería que en 2022 cumpliesen 18 años y efectivamente así ha sido para los que os perdáis os habéis perdido directos u otros vídeos voy a hacer un pequeño resumen que es el que tengo escrito siempre para decirlo y es glenn nace en 1998 al final de bright of tuki la película de sit ocurre en 2004 por lo tanto glenn tiene seis años en ese año ese año su vida se reinicia porque transfiere su alma a cuerpos humanos y el final de sit ocurre en año 2009 es decir cuando tienen cinco años si hacemos los cálculos pasan en 12 años desde el que inició la serie en 2021 vale desde si hasta la serie en 2021 eso nos da 17 años por lo tanto si en 2022 cumplen 18 años ubica la serie en el año 2022 y glenn y glenda tienen la edad correcta desde sitochuki es decir chapó pero la vuelve a cagar después en una conversación en la que mec tilly le dice a jennifer tilly bueno a tiffany que hace 24 años que no se hablan hasta ahí bien si hacemos cálculos 24 hace 24 años era 1998 vale bien parado manchina lo mejor todo esto está correcto pero no lo es por una simple por un simple hecho en esta serie ya nos han contado que existe la película bright of tuki una película que es imposible que exista primero esto nos dijeron en el primer capítulo primero porque bright of tuki no se rodó jamás sino que la película que se estaba rodando en la semilla de tuki era tuki ghost psycho por lo tanto bright of tuki no debería ser sino que tendría que ser tuki ghost psycho después una vez se encuentra en el cadáver de tony garner se supone que la realización de la película se cancela primero por encontrar ese cadáver segundo porque jennifer tilly se va y se centra en conseguir su papel de virgen maría y tercero porque los muñecos protagonistas de esa película tuki tiffany también se van por lo tanto esa película jamás se pudo realizar ya esa referencia en el primer capítulo era un error pero es que ahora lo han vuelto a repetir diciendo mec tilly y ya a tiffany que desde que hizo esa película de tuki no se hablan cuando antes haya dicho que eran 24 años es decir mec tilly se está refiriendo a la novia de tuki película de 1998 pero es que en caso de que el universo de tuki se hubiese rodado esa película se rodó en 2004 por lo tanto no llevan 24 años sin hablarse sino que llevan menos estas idas de olla de fechas no sé por qué coño las hacen no es tan difícil coño tener un control de las fechas y a mí estas cosas me sacan mucho de lo que están contando porque ahora me meten que existe bright después meterán que existe sin después te contarán que culto chuki es una película de culto en el himalaya es que se inventan cosas para hacer referencias absurdas que encima no aportan nada a la trama del capítulo que es lo peor de todo porque si me dijeras que aportan algo bueno luego el capítulo es relleno puro y duro y a mí me jode muchísimo decir esto porque chuki es un personaje que sabéis que le tengo muchísimo cariño pero coño si están haciendo las cosas mal yo no soy de los fans de todo lo que salga chuki me encanta no no ni menos esta segunda temporada que está llenísima de errores y llenísima de cosas que dices pero qué coño está haciendo don mancini tiene libertad total y se nota porque la está cagando don mancini es una persona que tiene muy buenas ideas pero que hay que ponerle un un parón gracias a esos parones tuvimos varias películas en la saga muy buenas pero cuando le dan libertad sale lo que sale las cosas buenas de este capítulo pues mira me ha gustado mucho grenin glenda el enfoque que tienen ellos en su personaje cómo están interpretados y para mí mica y ellos dos son los personajes que salvan este capítulo y lo salvan lo salvan porque su trama es la única que hace avanzar algo la trama general de la película es la única el resto es un cuedo de haber quien asesinado a quien es un quien mató al mayordomo muy típico sin ninguna sorpresa porque está claro que en estos tipos de capítulos o en este tipo de historias lo hacen toda aposta para que todos puedan ser asesinos lo mejor de todo es que los propios actores que participan en china china joey etcétera se piensan que realmente no es real lo que está pasando es brutal pero bueno un poco más es que es todo relleno hay una reunión de bond vale de hecho hay una referencia muy muy clara a esa película cuando la escena de los labios de china y jennifer tiene es una escena que ya se hizo en la película bond de ellas protagonizada por ellas dos quiero decir que sí que muy bien que me metan referencias pero avanza en la trama cabrón avanza en la trama y lo único bueno es eso mica ni katsuki y la interacción entre estos tres le englenda ni katsuki ni k etcétera etcétera y luego la aparición final que bueno había gente que todavía no sabía que caer estaba viva no sé por qué porque se había visto en el rodaje pero bueno kyle está viva kyle ha tenido contacto con glenn y glenda y entre ellos han organizado un plan para crear esto porque todo lo que estamos viendo aquí todo lo que estamos viendo en este capítulo es algo organizado por glenn y glenda para poder sacar a mica de esa casa para poder salvar a mica vale todo lo que se está viendo aquí entonces es otro cuentan hacia el final de repente vemos como como kyle conoce a glenn y glenda glenda se va con ellos y glenn se queda con su madre no sé por qué la intención de glenda además era matar a tiffany lo que pasa es que las balas de la pistola con la que la iban a matar pues finalmente las gastó jina matando a joey porque jina también está enamorada de jennifer tilly joey está enamorado de jennifer tilly y como todos están enamorados de esa y todos la quieren para ella pues toma será se cargan a todos los que los que les molestan en este asunto en fin así se queda la cosa se supone que mectili la hermana de jennifer tilly no sólo participa en este capítulo sino que tendrá más participación y dicen que es un papel importante luego mica ya está salvada de momento mica ya está con kyle kyle no sé si sabe que mica es chucky creo que sí que se lo dijo a alguien la temporada pasada y glenda obviamente sabe que mica también es chucky porque han tenido una conversación en un flashback de este capítulo un flashback que ocurre antes de la noche de los detectives la fiesta de detectives por lo demás pues para mí es un capítulo flojo lo único bueno como digo es mi cacho que la interacción con gran y glenda gran y glenda creo que han sido una buena aportación creo que está muy bien no la han cagado de momento con ellos parece ser que los dos tienen buenas intenciones aunque no entiendo por qué glenda le pega una hostia a glen quizás supongo que porque glenda había quedado con chucky en matar a tiffany y eso glen no lo sabía pero por lo demás por lo demás creo que lo que se ha hecho es genial el resto puro relleno bastante aburrido por cierto también una tiffany que no reconozco está muy sobreactuada muy pasada de vueltas y bueno chucky no aparece en este en este episodio y al final pues de hacer una muerte con él porque en fin ya sabéis que por cada episodio puede decir 10 fuck y los dice todo en las puñaladas que le da a la leaf esta una parte que yo hubiese dejado como sneak peek que hubiese dejado como promo que hubiese dejado como algo fuera del capítulo porque totalmente es que te rompe totalmente lo que es el ritmo y la trama y te saca totalmente de lo que es el capítulo tanto al principio como al final sobre todo al final que ya pues pues te lo dejan muy bien para poder ver el siguiente no con el hype de valenica ya está con kyle y con y con glenda y ahora ver qué pasa con glen y tiffany pero luego te meten esto con la con la muñeca tiffany bell y con la y con la chica está que muere y ya como que te rompe entonces no sé no es el peor capítulo para mí el peor capítulo para mí sigue siendo el 3 porque ese para mí sí que de momento no aporta nada la idea de hacer que chucky tuviese un lavado de cerebro era para sacar la información y no consiguen sacar la información así que nada por lo tanto las teorías de que ni cachuc y es quien está enviando a los muñecos a los muñecos al internado y tal ahora mismo me está todo muy en el aire porque parece ser que glen y glenda están aliados con con mica supongo que también con el chucky que hay en mica y la cosa es que pasa con kyle kyle sabe que mica y chucky viven en el mismo cuerpo que yo recuerde andy se lo dice en la temporada anterior si es si no es así me lo decís en comentarios pero que yo recuerde es así así que no sé hay cosas muy interesantes que ver de cara al futuro sí que se estancan que la están liando con los capítulos sí porque a veces parece que don manchino solamente tiene una trama que contar y como tiene que ampliar a 8 capítulos está como metiendo relleno de más desde el episodio 2 de hecho para mí el mejor episodio sigue siendo el primero a pesar de los fallos en algunas referencias y en algunas y cronológicos para mí sigue siendo el mejor episodio el 2 bajo el tercero es el peor y está subido un pelín el listón entonces le voy a dar un 6 de nota y gracias a glen glenda mica chucky y en la aparición de kyle porque lo demás delita y hasta que llegamos hoy esta ha sido mi review sobre el capítulo 4 de la temporada 2 de chucky de verdad que espero que esto mejore porque vamos capa caída y sin frenos muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y